En Tepeji del Río concluyeron las festividades decembrinas con la tradicional rosca de reyes en el Jardín Municipal, enmarcada con un espectáculo artístico y la asistencia de empresarios chinos como invitados, destacando la visita de Jeff Zhang, CEO de OPPO México, quien obsequió diversos dispositivos electrónicos a las y los niños presentes en este gran festejo organizado por el gobierno municipal que encabeza el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla y el sistema municipal DIF. Durante este evento se dio cuenta de las diversas actividades que pudieron disfrutar miles de familias en Tepeji, como lo fue el Jardín Municipal Iluminado con show diario de nieve artificial, la Villa Navideña en el Parque Lineal Unidos Crecemos, elaborada por las y los funcionarios municipales, así como la pista de hielo de 300 metros cuadrados a la que han asistido miles de familias. Todos estos eventos gratuitos que fueron posibles gracias a la buena administración de los recursos públicos que ha permitido invertir en actividades culturales y recreativas sin precedente con gran calidad. Jeff Zhang, CEO de OPPO México, agradeció la invitación y la anfitrionía del alcalde. Dijo sentirse complacido de poder compartir con la niñez tepejana y realizó la entrega de diversos dispositivos electrónicos, así como artículos promocionales de esta empresa de tecnología. Al término del acto protocolario, se llevó a cabo el corte de la tradicional rosca de reyes, así como la entrega de juguetes y chocolate a las familias presentes, quienes agradecieron el haber llevado a cabo estas actividades que promovieron la integración y convivencia familiar. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.